Comienza en Almería el rodaje de la nueva serie de A3 Media, Mar de Plástico. Rodolfo Sancho, Belén López, Luis Fernández o Patrick Criado son algunos de los actores que protagonizan la próxima serie para Antena 3. Mar de Plástico está ambientada en la localidad ficticia de Campo Amargo, un pueblo costero de Almería cuya economía depende de los invernaderos y en la que conviven un crisol de culturas. La ficción ha comenzado a rodarse en espectaculares localizaciones exteriores y en escenarios naturales de la provincia andaluza. El asesinato de Ainoa, la hija de la alcaldesa, será el principal detonante de Mar de Plástico.